Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de actividades con menos restricciones para la población vacunada en Estados Unidos. Se trata de un paso adelante en el camino al encuentro de la normalidad, trayecto en el que aún según los expertos restan muchos avances. Los datos sólidos de los ensayos clínicos demuestran que las vacunas actuales de COVID-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte por COVID-19. Sin embargo, todavía existe un pequeño riesgo de que las personas vacunadas se infecten con una enfermedad leve o asintomática y potencialmente incluso transmitan el virus a otras personas que no estén vacunadas. De hecho, la doctora Walensky indicó que el entendimiento de la correlación entre el riesgo de contagio tanto en personas vacunadas como en las que aún no lo están es un área de investigación en curso. Para el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, se devela un escenario con menos dificultades mientras la vacunación masiva se cumple. Se ha superado el promedio de más de dos millones de personas inmunizadas al día en la nación. Hemos pasado por muchas cosas el año pasado y con más y más personas vacunándose cada día estamos comenzando a doblar una esquina. A medida que se vacunan más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar con un bajo riesgo para sí mismas. Una de las recomendaciones más alentadoras presentadas este lunes es que las personas vacunadas se pueden reunir en espacios cerrados sin el uso de mascarillas. José Pernalete, Voz de América, Miami.